Aparte se nota eso, porque hay muchos famosos que intentan aparentarlo, pero no hay nada más obvio que cuando lo intentas aparentar. Es verdad, y de eso vamos a hablar ahora, porque conectando con Lali... Ahí se viene el mazazo. Ahí se viene el Janine a la Torre Vibes. Mike saca su lado más oscuro. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿A qué vas a hundir? Vamos a hundir a una cantante, la cual, mira, a mí no me cae mal, es más, hasta tuve la posibilidad de conocerla, pero se comenta mucha gente que tiene unas vibras raras, que tiene unas vibras medio negativas, unas vibras de milipili se dirían por ahí. Yo creo que te dije eso y ya sabés de qué cantante estoy hablando. Sí, me parece de la triple... Yo me las confundo, yo me las confundo. ¿A las dos? Sí. A la triple T y a Lali. A la triple T. La triple T es Tini, esto es, el destacantante, la cual surgió principalmente de un programa, un estilo de novela que se llamaba Violeta, que se transmitía en Disney hace mucho tiempo. En Disney, es de Disney. Sí, sí, sí. El padre es un productor muy reconocido. Muy conocido, sí, obviamente. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Fue tendencia anoche, ¿por qué? Porque un usuario de Twitter realizó un comentario que se hizo altamente viral, en el cual decía lo siguiente. Tini hizo que suspendieran a una moza en su trabajo solo por mirarla. Lali le hizo un video a una nena que sufre bullying y le dijo en el tour que iba a verla y así fue. Y hasta le hizo regalos. La diferencia entre las dos es mucha. ¿Cómo fue eso de la moza en el bar? No se sabe mucha más información, pero se sabe eso que se comentaba recién. ¿Por qué la miró? Que una moza había mirado a los ojos a Tini y había pedido que la suspendan por los ojos. Bueno, ojo, ojo también. No se sabe si es verdad. Claro, porque en las redes se viralizan estas historias, que vayas a saber si es verdad, para dejar mal parado a una persona. Claramente puede ser mentira, pero hace bastante tiempo ya se comenta que Tini tiene unas actitudes contra, en realidad no es contra, pero hacia sus fans y hacia ciertas personas que la demuestran como una artista un poco más fría. Sí. Más distante de su público. Más distante de su público. Y bueno, obviamente los comentarios en Twitter después de este tuit no tardaron en llegar. No. Y tengo ahí algunos. Hay otro que dice Lali, no está con ningún jugador de la selección y bien que podría. Tini, está con Depol el año del mundial. No doy más palabras, señor juez. Hay muchos comentarios acerca de... Ah, pero no entendí eso. ¿Por qué? Porque como diciendo que se está queriendo aprovechar. Porque a Tini se le involucra mucho con el hecho de decir que es una busca fama. Mira usted. Que sin embargo, sin embargo, tiene fama. Tini tiene fama, pero en Twitter la bardea mucho de ese sentido. Es como, ¿viste que Shakira y Piqué? Claro, Shakira y Piqué. Sí. Que Shakira, los futbolistas, sobre todo los más jóvenes, que no la conocen tanto en la carrera de Shakira, decían, eh, porque Shakira ahora le va a querer... Shakira tiene como 10 veces más patrimonio que Piqué. Sí, dan 40. Aparte del patrimonio, por ejemplo. Sí. Aparte, por ejemplo. Como de reconocimiento internacional. Sí, yo no soy muy futbolera. Y yo, Rodrigo de Pol, lo único por lo que lo conocía era porque siempre estaba como muy pegado a Messi. Y había un montón de memes respecto a eso. Pero fue como, bueno. Tini es como, me parece raro también. Pero bueno, esos son comentarios también que se hace. Pero hay un montón. Es un muchacho muy buen mozo. Por eso también te he reconocido de Pol. Sí. Pero bueno, no creo que tenga que ver con eso de Pol. Yo en eso no concuerdo. Porque aparte, Tini no es una persona que tenga poca plata. O sea, estamos hablando de que Tini es una persona que maneja mucho dinero. Y bueno, también otro comentario dice lo siguiente. Tim Lally siempre. Tini tiene temas bailables nomás. Debe ser una asquerosidad de personas. Eso es un prejuicio. Es como decir que los raperos son todos joloperos. Acá hay otro tuit también que compara, porque me encantan las fotos que ponen. Porque son tipo, acá tenés la prueba, acá lo ves. Hay un tuit que dice, ¿qué se puede esperar de Tini si sus propias fans le cobran un meet and greet? El meet and greet que te cobran una fortuna por sacarte una foto con tu artista. Que se supone que te abrazás o te saludás. Es que es un face to face con el artista. Claro, pero en la foto estamos viendo que está Tini y una valla atrás. Y como ella así posando y la fans atrás. Esa es la foto que estamos viendo. Esa es otra tarifa, me parece. Claro. Bueno, esa chica que está ahí atrás, yo no sé cuánto ha pagado. El abrazo ya es más caro. No, no son baratos los conciertos de Tini para nada. Es que la otra vez había habido un vuelo en un avión que lo compartieron también con Tini que estaba a razón de 200.000 pesos. Sí, sí, sí. Hay gente que lo paga, hay gente que lo puede pagar. Porque no creo que sea, bueno, voy a gastar todos mis ahorros que tengo para poder viajar con Tini en un avión. Si gastás 200.000 pesos en algo de Tini, pues lo tenés. Claro. ¿200.000? Sí. Para ir en un avión con ella. ¿Pesos o dólares? No, no, pesos, pesos. ¿200.000 pesos? Sí, para subirte un avión con Tini. Para subirte un avión. Sí, perdón, a ver, perdón. Si no me enojó, Fabi. Sí, me enojé. No voy a decir nada de los 60 años de los rollings. ¿Rolling Stone? ¿En esta columna? ¿Y pero...? ¿Conocen a los rolling stone ustedes? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí, sí. Estoy curtiendo por una cuestión de edad, ¿no? De edad, no. No, igual... 60 años, ¿eh? Ojo, y a Mick Jagger lo podés ver si tenés fuerte. Mick Jagger cada vez está como más joven. Tiene la misma técnica que Myrta Legrán. Sí, sí, sí. Para mí que tiene alguna fuente de la juventud, como Piratas del Caribe, absorbe juventud de algún lado. Cuanto más tiempo pasa, mejor están. Claro. Pero, ¿viste cómo se mueve? Hay que moverse sin el escenario. Sí, es verdad. Bueno, sé si Tini va a poder... Como Chayanne, claro. Yo no sé si Tini los challenge... Aparte, vos sabés que yo soy cero de los challenge, de los bailes. No, no me gusta, no me sale. Tengo muy poca coordinación, un poquito de dislexia ahí, que no sé para qué lado va. Una vez intenté hacer zumba, no salió bien. No, te juro, lo veo y no lo entiendo. Pero vi el último challenge de su última canción, que se llama La Loto. Sí. No entendí. Va a la mano para todos lados. ¿Viste? El challenge es muy complicado, ¿no? O sea, hagamos algo más fácil. ¿Qué es? ¿Imitar? Es un baile. Sí, en TikTok se hace viral un baile de una canción. Y todos suben y hacen lo mismo. Sí. Pero bueno, Tini, respecto a performance, de lo que son sus bailes, están bastante buenos. Y no es una persona que baile mal. Es más, sus conciertos se destacan, no solo por su música, sino por todo el desarrollo que se da. Cómo baila ella, obviamente con una coreografía bien armada y con después distintos bailarines. Y también, obviamente, estamos hablando de cómo es la decoración y todas las cuestiones. Pero Tini es conocida también por hacer unos buenos bailes. Pero después de hablando esto, todo lo que estábamos comentando son opiniones de gente en Twitter. Pero entre ellas se ve que está todo bien. Porque Tini subió una foto hace un día y Lali se la comentó poniendo, uh, carita enamorada. Es que entre ellas no hay problema, es más el fandom el problema a veces. El fandom a veces es tóxico. Una pregunta, May, una pregunta que me, la verdad que me preocupa muchísimo. Sí. ¿Qué pasó? Entre ellas. Ya lo deben haber hablado mil veces acá, horas. ¿Qué pasó entre Tini, que está con Depol, y el resto de las parejas de los jugadores de la selección? A ver. ¿Usted tiene información sobre eso? Tengo algo de información. Se había viralizado un video en el cual se veía que distintas mujeres, distintas... Brindaban. Sí, estaban brindando ahí en una fiesta distintas botineras, y se la veía a Tini... No les gusta que le digan botineras, ¿eh? No, no les gusta, pero bueno, esa es la categoría que se les da. Pero se la veía a Tini muy de lejos y todos estaban diciendo como, che, no le integran a Tini. Pero la realidad es que Tini estaba hablando con otras personas atrás, justo se viralizó el video. Justo estaban hablando con ella, no pareció Lili. Dicieron una historia... Pero bueno, a la gente le encanta armar barba. Pero hubo periodistas de Buenos Aires que quisieron hacerse fama y peleándose con el resto de las mujeres de los jugadores para poder tener título, ¿no? Sí, está bien, igual estamos hablando que son personas que por ahí son un poco más grandes que Tini, son de otra onda... ¿Tendríamos que generar algún puterío acá entre nosotros para poder hacernos famosos? Sí, sí. Ah, yo he generado el de Roger. Tenemos que hacer alguna... Sí, igual, viste, después pasa que te haces conocido por... Sí, no, no quiero que me cancele. Claro. No, no, no. Te cancelan en Twitter y ya está. Sí, o si no... Sí, ahí perdés, ahí perdés. Le marcan, sí. Sí, sí, pasa eso, aparte... Twitter es más que Instagram. Sí. Twitter es muy hate. Bueno, sí, yo... Imaginate que Twitter no tiene censura. O sea... No, yo lo logro porque, mirá, me dedico al periodismo político. Primero no me gustan las notas que se hacen a partir de los tweets. Ajá. Yo estoy... Las notas se producen, se hablan con los protagonistas, se hablan con segundas fuentes, pero no se hace a partir de un comentario. Y aparte por eso también, porque te genera una... A mí me... Si yo lo miro de noche me cuesta después, porque no me gusta, no me gusta esa violencia que... Toda la balde de mierda ahí a las redes, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, Twitter es una plataforma muy conocida porque la gente se esconde detrás de una faceta, de una careta, de una otra faceta y hay muchos haters. Y un anónimo también. Sí, eso es lo que tiene. ¿Perrito? Pepito salvaje y comento y bardeo. Así que bueno. Pero sí, no, Twitter es una plataforma en la cual es muy buen recurso para distintas cuestiones, pero también a veces está mal aprovechado. Claro. Obvio. Bueno, esta información súper completa de qué pasó, van a pasar más cosas relacionadas a esto siempre. Sí, 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 es verdad, pero bueno. Con respecto a eso ya cerramos el tema. Después por ahí me queda algo que no sé si lo voy a poder comentar, pero te tiro ahí una gotita. Yo mañana vengo. Se lo estuve viendo a, ¿cómo es? A la China Suena y a Roger King muy acaramelados por Bariloche. Por Bariloche. Ellos estuvieron en México hace poco. ¿Cómo está viajando este muchacho con la China? ¿Cómo están viajando los dos? Qué manera de viajar. Encima, viste, no van ahí a un... No van a un hostel. Claro. No van a un... A un destino popular. No me sorprendería que los lugares donde se queden no abonen nada. No me sorprendería. Ah, ¿vos decís que por canje? No sé si por canje, pero... Puede ser igual. O sea, no necesariamente están viajando y están gastando plata. Entonces, puterío y canje. Sí, las dos cosas. Vayamos anotando. O con el puterío generemos canje. Claro. Sí.